Hey muy bien chicos aquí es Timmy para un nuevo video para el canal y les traigo una pequeña pero grande noticia donde se va a destacar un suceso en la historia del canal de Minecraft El día 26 de marzo del 2021 la parodia Sonríemás sobrepasó a la parodia Diamantito 2 en visitas y eso hizo que se convirtiera actualmente en su video más visto de todo su canal de YouTube Sonríemás fue subido el día 31 de octubre del 2018 mientras que Diamantito 2 fue subido el día 25 de diciembre del 2017 así que Sonríemás cuenta poco tiempo le sacó mucha ventaja a Diamantito 2 ahora los dos cuenta con más de 100 millones de visitas ahora dime tú cuál otro video será que sea más visto en el canal de Minecraft en un futuro o será que Sonríemás seguirá siendo el video más visto del canal y hasta aquí el video si estuvo interesante deja tu pedazo de like para que no te pierdas de estas noticias y además suscríbete ya que subimos video todos los días yo soy Steven Play y hasta la próxima adiós chau chau pa é f a ¡Gracias!